La hora del primer año te matieron Y que te agrada vuelvo a verte al Aquellos momentos Quiero verte a mí todos los domingos Y que yo no voy a hablar Donde tu juegue te voy a animar Y que yo no voy a mentir Y que yo no voy a animar Los chicos a ver si se dan para verte jugar Y que yo me canto todos los domingos De un nuevo esfuerzo Canto con el colectivo para ver al campeón Aquí para decir la verdad es que sirven los diarios Que aquí no hubo dinero, es la oscura pasión Correr a jugar en primera es lo que más quiero Y que esta grana vuelva a ser serán en aquellos momentos Llegó de irse a su vida todos los domingos Todos nuestros niños se volven a llorar Otra vez en primera, más a veces en más A todos los domingos del pueblo, el pueblo A todos los domingos del pueblo, la misma mierda es ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡No metemos el culo, Garrido! ¡No metemos el culo! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Ú! ¡Ú! ¡Se puede, se puede! ¡Si le puede! ¡Si le puede! ¡Si le puede! ¡Si le puede! ¡Esta pasa el highest! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Eh... Todavía... ...todavía no nos concedió nada... ...porque ahora nos queda lo más difícil... ...porque el domingo que viene, ...para matar a para ustedes... ...es recta! Así que... ...ahora... ...ahora es cuando vamos a buscar, ¡ahora es cuando vamos a buscar ya... De totalmente, porque estamos en sedentheaded! ¡¡Arriba! ¡Arrima!, ¡Arriga! ¡Arriga... ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Ey!